Amigos, durante meses, tal vez años, yo he sido para ustedes el wey de chinos Ese wey de chinos, a veces recogido con una coleta como de profesor de yoga En alguna ocasión pelón Nótese que dice retrato de frente y en efecto es un retrato de frente Y me han puesto diversos apodos, diversos comentarios que ya son muy mainstream, ya están muy choteados Ah, no sabía que el bebo chó hacía videos en el YouTube Ah, un che, un che David Bisbal que ya no cantas ahora haces videos en YouTube Ah, no es como el de Nutrioli o ese otro wey que salió en la isla con el Luisito Rey Pero hoy, amigos míos, hoy romperemos paradigmas En verdad esto será un completo mind pack total Mind blown, así Hoy decidí que las cosas deben cambiar Que debo desviarme un poco de ese destino que me ha estado persiguiendo Cual hamster a su semilla de girasol Me persigue el destino Hoy me plancharé el cabello Y para dicha acción, como yo realmente nunca he usado una plancha de cabello ni demás Vamos a darle una fuerte y cálida bienvenida a la chule Hola ¿Estás lista para esta acción? Estoy vaya que lista ¿Estás consciente de que tal vez los chinos nunca regresen a su estado natural? No, cuando te vayas se te quita Me da mucha curiosidad saber neta hasta donde va a llegar mi cabello lacio, ¿sabes? Por acá O sea, ¿altura pesón o no tanto? No, un poquito como ardido y apesón Pues bueno, hagámoslo, ¿qué instrumentos vamos a necesitar? Dinos Obviamente una plancha de cabello normal Y un liquidito para que no se te daña el cabello Porque como no te lo has planchado nunca A lo mejor te dejamos puntas abiertas o secos Y ya, con este no se te va a maltratar nada Ah, güey, rico, huele un tanto naranjoso O es mi imaginación Sí, como naranjoso, mandarínoso Amigos míos, abramos este paréntesis Para recalcar que la naranja y la mandarina Son chedas Ah, no mames, si está hirviendo esa cosa No vayas a quemar una oreja o algo No, creo que no Porque si no me vas a dejar mocho Me van a decir la tacita ahora Ya no voy a ser el... Me mochoa Voy a ser el youtuber tacita A darle Hagámoslo sin miedo Oye, ¿y en algún punto esto va a oler a quemado o no? Si huele a algo, ves vapor saliendo de tu cabello Es el liquidito que se está evaporando El primer mechón ¿Sabes como quién me siento? Me siento como Rachel de Friends Pero Rachel es guapa, tú eres feo Buen punto Órale, me veo interesante Este lado podría ser como esa niña Doug Ah, soy la niña Doug Es un comentario también muy frecuente ¿Te pareces a la niña Doug o a Doug Narinas? No mames, de eso no te llega el cabello Es largo el cabrón Yo creo que sí que llega casi al pezón Aparte sí lo tengo como por capas ¿Te das cuenta? Es que como estás cabezón Como que crece chiquito de acá ¿Cómo estás cabezón? Si vieran la magnitud de estos nudos Hay pelusa aquí adentro De hecho ahorita vamos a descubrir Qué tanto hay en mi cabello ¿Sabes? O sea Hay cosas que me he estado aquí desde tu infancia Ajá, o sea Bueno, no, porque esa vez me rapeé Yo un tiempo O sea, un tiempo significante de mi vida Fui completamente Pelón Ajá, o sea, rapado Una vez mi mamá de hecho me castigó por eso Porque me rapeé ¿Por qué? Hasta la fecha no he entendido por qué O sea, es que mi mamá me dijo así No, no, no No te rapes porque te ves mal Dije, pues ¿por qué no me voy a rapar? Solo porque ya me dice Pues es mi cabello, ¿sabes? Me rapeé Llegué a la casa rapadito Y suscale Que me castigan Nunca he entendido por qué me castigaron por eso, ¿sabes? Oh, miren esto, amigos Neta, ahorita estamos a la mitad Podemos decir que soy mitad El profesor ese malvado de Harry Potter, ¿no? Que tiene el pelo largo O el que es un arquero De El Señor de los Anillos Osvaldo Bloom Orlando Bloom Soy como mitad ese güey Y mitad Shakira, ¿no? Y creo que no me disgusta del todo, ¿eh? O sea, neta Oh, ¿sabes como quién soy? Este nada más lo van a entender Aquel que vio la serie Club de Cuervos Soy como Aetor Cardone No, eres muy guapo Sí, está muy guapo Soy Aetor Cardone en feo Comencemos con la segunda mitad Oh, y así ya quedó, ¿verdad? No puede ser, amigos Qué emocionado estoy Ha cambiado drásticamente Me siento una persona completamente renovada Como que ahora sí podría ser Parte de una banda de rock, ¿no? Sí, como... ¿Pudiste haber estado en Guns N' Roses? Guns N' Roses O bien, no sé Una banda como de rock cristiano Me dejo la barbita Y ya soy como Jesús Tal vez una estrella de K-pop coreano Ahora sí soy completamente El arquero ese De El Señor de los Anillos El profesor malvado de Harry Potter Shakira con su nuevo look Vaya, soy una persona completamente renovada Así que, amigos Yo sé que ustedes son muy creativos Que son chidos y demás Así que déjenme mis nuevos apodos Aquí abajo en los comentarios ¿A quién me parezco? ¿Quién soy ahora? A ver ¿Te pareces? Ayer, atleto ¿Quién soy? Déjenlo en los comentarios de aquí abajo De hecho, esto podría ser como una tendencia de YouTube, ¿no? Como el tag del cambio de look Tag, planchate el cabello Extreme makeover tag, algo así Así que ya lo cumplí, amigos Los reto a ustedes a que se hagan un cambio de look extremo Que te manden sus fotos por Instagram, por Twitter Sí, manden sus fotos, chido Y amigos, con esto concluimos este video En verdad esperamos que lo hayan disfrutado, gozado Si fue así, ya saben que le pueden dar un enorme me gusta Compartirlo con sus amigas y amigos amantes de plancharse el cabello Con alguien que necesite un nuevo look Las personas de cabello lacio son chidas Pueden suscribirse también a este canal Picándole aquí abajito donde dice suscríbete Le picas en tu celular así Que has suscrito a este canal Te enteras de los nuevos videos que se vayan subiendo No te pierdes ni uno, les das amor, goces, sandungueo a todos por igual Y sin más por agregar, nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós, pinpollo que necesita un cambio de look Pero no lo admite y le tiene miedo a plancharse el cabello Soy culero Arriba, arriba por siempre Rapeo también como MC dinero Y si me caes mal te trato culero No, no Háblale chino Cabronas Soy culero con quien es culero conmigo Como unas perras Así como yo soy el maestro de las nutrias de los sopertones Él lo es Del beatbox Yeah Güey, que raro te ves Me siento cool Ay, amiga Ahora sí se mezclan estos cabellos Meli La una fiesta por la pala No, no, no